Majestades, autoridades, señoras y señores. Buenas noches, buena nit, aquí, desde el corazón de la Costa Brava, en Girona, un lugar donde la innovación y la belleza se dan la mano para que todos disfrutemos. Me gustaría compartir con todos vosotros una historia. Os adelanto que no es larga y termina bien. En esta historia de personas excepcionales hay viajes, emociones, determinación y mucho empeño en que las cosas funcionen. Hay promesas, heroínas y héroes, lágrimas e ilusiones. Por haber, hay hasta plantitas. Una que se llama Arabidopsis taliana, por ejemplo. Muy las utiliza porque tienen una gran variabilidad genética que podría ayudar a mejorar la adaptación al cambio climático. Él siempre dice que es un biólogo evolutivo de bota, bata y tecla. Y desde la Universidad de Berkeley se asoma al mundo en su muy lab para pensar global y actuar local. En això s'assembla la Susana, que va tornar a Guatemala después de haberlo estudiado todo en enginyería química y nanotecnología y va decidir donar suport a las nenas y las dones indígenas para que tengan conectividad y energía y hacerse en sus lenguas mayas. Con 14 años va rebre la primera beca, que después van ser muchas más. Y a la misma edad, a los 15 años, la Victoria va pujar a un escenario profesional y desde las horas no ha tornado a salir de un set. La seva manera de sentir l'ofici, el seu respecte per la interpretación, le sirven hoy, 20 años después, para no prender seriosamente a sí misma. Deja, agrair el seu èxit i gaudir del dol i gust que les emocions passin pel seu cos com la creadora que és. Continua de gira pel nostre país amb un monòleg, Primafàquier, que parla de violència sexual contra la dona i deixa moltes preguntes a l'aire i algunes certeses rotundes. Bé, en Daniel és que ni als 15 ni als 18 tenia les coses clares, ni tan sols després d'haver iniciat arquitectura. Però va començar, com ell explica, a sortir del test. I va descobrir que el canvi social només es mou a ritme de confiança. Este artesano social queda alianzas entre el sector público, el privado, la academia, el tercer sector y los barrios, sus comunidades, para vencer la precariedad urbana en el primer mundo. Sí, aquí en España y en Francia. Lo de Antonio también tiene que ver con cambios. Lo explica así, antes de exigir, cambia tú y cambia ya. Es arquitecto como Daniel y descubrió que no hay mayor pobreza en material que no tener agua potable para beber, para lavarse, para vivir. Por eso construye pozos, tanques de almacenamiento, infraestructuras de saneamiento en países donde no tienen acceso a agua limpia. Vende agua aquí para regalarles el agua de la vida allí. Resulta desalentador que hoy hay aún 700 millones de personas sin acceso a agua potable. Y lo de Yarivit con la recuperación de metales de alto valor de las baterías de los móviles y de los coches eléctricos es casi increíble. Le mandamos un beso hoy a Yarivit que no ha podido acompañarnos. Los metales los devuelve a la cadena de producción sostenible y aún tiene tiempo para ir por las escuelas de América Latina para despertar vocaciones científicas y contar con mucho rigor a los pequeños qué es eso de la economía circular. Las historias de la Susana, Antonio, la Victoria, en Moisés, la Yarivit y en Daniel tienen diversas cosas en común, a más de ser d'èxit y de rondar todos los 30 años. Cuando se sentían incapaces, ignorantes o petits, van trobar una referencia a la cual agafar-se para seguir en adelante. Van entendre que no podían avançar sols. Van pensar de forma diferent. Van assumir riscos. Van donar un nou sentit a aquestes paraules. Sostenible, accessible, inclusiu. Van descobrir en què eren bons i on podien aportar. Des de la cultura i el seu imprescindible poder transformador, des de la ciència i la seva vocació per resoldre problemes, i ara són ells els referents de la meva generació. Acabem d'escoltar-los i m'impressiona tot el que han aportat amb els seus testimonis. Us admiro i us agraeixo tot al cafèu i com panseu. Jo tenia tres anys quan els meus pares impulsaron aquesta fundació amb el apoio de moltes empreses i institucions que creixeron en aquest projecte i que hoi, 15 anys després, creixen amb fortaleza, determinació i resultats. El impacte de la seva activitat és evidente en milles de joves als que la Fundació acompanya per millorar la seva formació d'encontrar el seu talent, ampliar la seva mirada. Con apoios reals i atenció a l'educació i salut mental, amb propòsit, amb la utilitat demostrada. Gràcies a tots, gràcies a tot el equip, gràcies a la generositat de tantas persones que logran que cada any i en aquesta ceremonia, els joves sentem un nou impuls. Gràcies a tots, gràcies a tots. Gracias.